¿Dari se fue al baño? ¿Tú sabes que cuando Dari que está borracho va al baño? Yo lo conozco yo Cuando toma mucho van al baño, pues bastante ¿Ah sí? Su vejiga se hincha, su vejiga ¿Tú no lo sientes? ¿No? No ¿Y tú no tienes próstata pues? ¿Sabes por qué no tienes próstata? Porque estás tan borracho que no te diste cuenta que el doctor te quitó la próstata ¿No te diste cuenta tú? O sea, yo sí tengo próstata en realidad ¿Tenías? ¿Tenías? Pero ya te lo quitaron Para que veas que ni cuenta ¿Es verdad que cuando te revisa la próstata te meten el dedo por el culo? Ay no, esos son los que... O sea, algunos, pues no Hay otros que sí ya son más exigentes y que meten el cuerpo, la cabeza Para examinar Sí, de hecho hay algunos que meten la cabeza ¿Y a ti te han dicho eso? Para revisar, a ver si está todo en orden ¿A ti te han dicho eso? No, pero yo voy a pedir que se meta todo el personal Te salen No, 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 no Hay espacio, hay espacio ¿Qué es eso? Crépetito